Cuando la vida te da limones, que hace limonada dice el refranero popular. Elena Lloret hizo justamente eso cuando la adversidad asllamó a su puerta. Después de haber aprendido a nadar a la parque a caminar y haber jugado al waterpolo desde los 12, en 2012 a sus 20 años la joven vio como su vida y su carrera cambiaron completamente de rumbo. Al ser una deportista de alto rendimiento notó rápidamente que estaba más cansada de lo habitual. Cuando empezó a toser sangre confirmó que algo no iba bien y tres meses después tuvo que ser hospitalizada. Fue entonces cuando le dieron el devastador diagnóstico, trombosis venosa y embolia pulmonar. Me costó un tiempo asimilarlo, porque estaba muy al margen de la realidad que estaba viviendo. Recordó, nadie había sobrevivido a ese diagnóstico en el hospital donde la atendieron. Me di cuenta de la suerte que había tenido, explicó recientemente a medios españoles, seis años después de la experiencia. La trombosis venosa es una afección que sucede cuando se forma un coágulo sanguíneo en una vena. Esta condición puede derivar en una embolia pulmonar que es un bloqueo súbito de una arteria pulmonar ocurrido porque un coágulo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hacia los pulmones. La embolia pulmonar es un cuadro serio que puede causar daño permanente en los pulmones, bajos niveles de oxígeno en la sangre, lesiones en otros órganos del cuerpo debido a que no reciben suficiente oxígeno. Asimismo, puede ser potencialmente mortal si se producen muchos coágulos juntos o si uno solo es de un tamaño considerable. Cuando estás cerca de la muerte y lo asimilas, después lo vives todo con mucha más felicidad, aseguró la actual jugadora del CN Mataró después de superar esa difícil época de su vida. Dejar de lado el waterpolo era algo difícil de asimilar, pero gracias a su alejamiento de las piletas retomó otra de sus pasiones, el dibujo, y lo convirtió en su nuevo rumbo profesional. Pasó de los mandalas a los tatuajes, un mundo al que nunca pensó que incursionaría. Punto. Con 26 años y mucha paciencia puede ahora disfrutar de sus dos grandes pasiones, puesto que volvió a competir y actualmente integra. La selección española con la que en junio de este año ganó la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018 y en julio la medalla de bronce en el europeo de waterpolo en Barcelona.